¿No te enseñó tu madre a lavarte las manos después de ir al lavabo? No, me enseñó a nomearme en los dedos. ¿Has disfrutado vengándote de mí? ¿Y tú mintiéndome? Creí que te gustaba mi número. No quería herir tu vanidad. Nunca quedó bien. ¿Podrías quedar bien siendo sincera conmigo? Si no somos sinceros el uno con el otro, ¿qué nos queda? No lo sé, Bobby. Dime, ¿qué nos queda? Lo ignoro, Amy. ¿En qué otras cosas me has seguido la corriente? Duérmete. No, ¿en qué más no has sido sincera conmigo? Ahora no estoy de humor para hablar de eso. ¿Estás de humor alguna vez? No me vuelvas la espalda. Quiero saber qué es lo que te molesta. Mi forma de comer. ¿Por qué pusiste tanto almíbar en los pasteles? Sencillamente porque me equivoqué, ¿entiendes? ¿De veras? ¿O qué crees? ¿Que quería envenenarte con el dulce de almíbar? Escucha, si te sientes desgraciada por algo, dímelo. Pero no te enfades conmigo. Ahora estoy muy cansada. No, maldita sea, no me vengas con evasivas. Me tratas como si tuviera la peste. Quiero saber por qué razón estás molesta. ¿Es otra vez por el dinero? ¿Por la guerra nuclear? ¿O por nuestro modo de hacer el amor, si puedes acordarte desde la última vez? ¿Y todos los os y as? ¿Los hacías para no herir mi vanidad? ¡Basta! Vamos, dímelo, necesito saberlo. Bobby, por favor, no sigas. Dímelo, maldita sea. Sé sincera por una vez. Encajaré lo que sea. No quiero... ¿Gozarás realmente? ¿O solo fingías para contentarme? No soporto hablar de esta clase de cosas. Ahora ya no se trata... de mi numerito en la fiesta. Sino de nosotros. Quiero la verdad. Dímela. La verdad es que... lo siento. Lo sientes. ¿Qué es lo que quieres que te diga? ¿Por qué razón no me lo has dicho? Si tú no lo pasabas bien... ¿Por qué has estado fingiendo? Yo soy tu marido. No sabías que para mí eso era importante. ¿Qué haría lo posible para remediarlo? No has confiado en mí lo suficiente. No te he dicho que yo no lo haya pasado bien. Es que... yo no tengo necesidad de hacer eso de la misma forma que tú. Nunca has sido importante para mí. Y sabes que me resulta muy desagradable hablar de ello. ¿Te es más agradable fingir? Tú te quedabas satisfecho. ¿Satisfecho? ¿Pero qué crees que soy una especie de robot? Que solo necesita un agujero para meterla. Dime... ¿Por qué crees que me corría? No. Contéstame a eso. ¿Por qué crees que me corría? No me importa. Te lo diré. Porque creía que al estar dentro... de la mujer que amo... le estaba dando tanto placer... como ella a mí. Los dos fundidos en uno. ¿Comprendes? Valiente, iluso, ha llegado a ser. Y estaba tan convencido. Puede que haya llegado el momento de no seguir engañándonos. Y de intentarlo otra vez.